bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal dirigido al car audio y los vehículos en el vídeo del día de hoy banda es un vídeo muy ligerito y si como ya lo pudieron ver en el título y le voy a presentar una herramienta que me acaba de llegar aquí al estudio o aquí a las oficinas que es donde hago yo las instalaciones recuerden los días viernes procuro no hablar de car audio pero si relacionado a los vehículos o al car audio el día de hoy me acaba de llegar una herramienta la cual me va a servir muchísimo para empezar con el contenido de fabricación para todos ustedes acá me refiero con la fabricación pues por ejemplo a lo mejor hacer bases más rápidas a lo mejor hacer materiales que nosotros vamos a necesitar al momento de que hagamos una instalación y hacer que nuestro nuestro trabajo se vea muchísimo más profesional entonces ya me llegó esa herramienta yo les había prometido que este año les iba a traer más contenido de ese tipo pero necesitaba comprar o adquirir la herramienta ya me llegó ya la tengo aquí incluso ya está por acá en la mesa pero ahorita les voy a hacer el unboxing y les voy a explicar poco a poco para qué me va a servir a mí y para qué nos va a servir a todos nosotros en este canal que es el uso que voy a hacer yo con toda esta herramienta y en los tips que les voy a poder yo dar utilizando esta herramienta igual es una herramienta que no es muy costosa cualquier persona la puede adquirir y va a obtener unas instalaciones de muy buena calidad e incluso hacer ver instalaciones más profesionales pero hechas por ustedes mismos así que creo que de aquí en adelante se vienen muy buenos contenidos en este canal para que vayan y se suscriban así es que comencemos con el vídeo banda recuerda mi compa si tú eres nuevo o nueva en este canal no se te olvide pasar a suscribirte activar las notificaciones de la campanita esto para que te llegue un mensaje cada que nosotros subamos un vídeo de todas formas te recuerdo que estamos subiendo nosotros tres vídeos en el transcurso de una semana lunes miércoles y viernes los tres en punto de las 7 de la noche recuerda que los del día viernes son de algo de relax no hablamos tanto de car audio pero lunes y miércoles son 100% de car audio también te pido que vayas y nos apoyes en nuestras redes sociales tanto en la mía de machigui y en la de audio online ya que estamos subiendo contenido de muy buena calidad todos los días así es que mi compa me ayudaría mucho si nos sigues en esas redes sociales pues bien manda ya tenemos nosotros aquí en el canal dreamer y tenemos este esta caja de accesorios o esta pequeña maletín de accesorios vemos que son 320 accesorios los cuales los vamos nosotros a utilizar con el dreamer para nosotros poder cortar ya sea madera lámina pvc acrílico la última vez hicimos unas piezas de acrílico no sé si recordarán el vídeo que justamente también fue un vídeo de viernes de relax donde instalamos nosotros unas bocinas o un set de tres días a una a una lancha por allá por chapal a jalisco y utilizamos nosotros el dimen pero no teníamos las herramientas adecuadas por eso no quise hacer el vídeo de cómo hacer las bases de acrílico las hicimos de acrílico porque pues obviamente como esa lancha estaba en contacto con con el agua si lo hacíamos nosotros con mdf normal como este que tenemos aquí pues llega muy bien un momento donde se iba a hinchar y se iba a trozar por lo cual utilizamos nosotros acrílico pero no quisimos no quise traerles yo ese vídeo de ese trabajo porque realmente no tenía todo el equipo adecuado para hacer la base o para hacer el soporte de acrílico como debe de ser por lo cual entonces si ya tenemos esto ahora sí ya voy a empezar a hacer vídeos de cómo hacer esas bases y solamente vamos a necesitar esta herramienta igual vamos a hacer por aquí la cámara le voy a dejar la cámara rápida un unboxing y después de acá anda haga el unboxing de todo esto se los presento les digo les digo para que son cada una de las cosas y se me está ocurriendo lo mejor hacer una pequeña prueba de no sé a lo mejor hacer unas bases para algunos twitters algunas bocinas y hacerlas aquí de modo rápido de una explicación sin mucha explicación en ciencias explícito porque esos vídeos son los próximos que vamos a traer en este canal así es que déjenme en los comentarios si les gustaría ver este tipo de contenido en el canal de audio online esto es lo que nosotros acabamos de adquirir ya en el canal digo a lo mejor muchos lo conocen como dream el esmeril drill mototools no se tiene bastantes nombres bueno creo que en cada ciudad lo conocen diferente a lo mejor muchos por la marca dream el de pásame el dream el pásame el esmeril a lo mejor el corte el disco a lo mejor podría ser el esmeril pero lo conocen todos como como esmeril pero pues tiene diferentes nombres este nos sirve a nosotros para cortar para lijar para pulir para cualquier otra cosa pero necesitamos nosotros estos accesorios nosotros solamente teníamos o yo aquí en la caja de herramienta tenía solamente aproximadamente una o dos puntas las cuales pues le hacía uso a este pero una vez que tenemos este ya nosotros podemos tener ahora sí que la herramienta completa lo compramos en dos partes por eso no les había presentado el vídeo ni les había traído contenidos desde este tipo entonces vamos a comenzar nosotros con contenido de fabricación igual ahorita les voy a hacer a lo mejor un par de ejemplos dos ejemplos de cómo es como lo vamos a usar pero no voy a hacer la explicación solamente lo voy a dejar en cámara rápida les voy a presentar el trabajo final y prometo posteriormente si ustedes me lo hacen saber en los comentarios traer más contenido de este tipo si usted es de su interés va adelante lo hacemos si no esta herramienta a mí me va a servir para hacer trabajos de instalación mucho más profesionales donde así es que o comencemos con el uso de esta herramienta así es que para en oreja o más bien pelen el ojo y vean cómo lo voy a utilizar al final les muestro los trabajos y vemos si realmente nos va a ser interesante sacar este tipo de contenido en este canal no está mi compa un unboxing rápido a estas puntas realmente no me tardé muchísimo como pudieron ver si viene muy bien empacado digo esto nada más venía adentro de otra pequeña cajita es de la marca bueno obviamente no es publicidad pagada no le está dando publicidad de esta marca me gustó por cuestión precio beneficio muy accesible todas estas puntas o todas estas 320 piezas por un precio muy accesible pero realmente yo la compré por esto o sea de todo lo que vi esto fue lo que o sea todo lo que vi en la publicación las compré en amazon como ya se la saben de toda la publicación esto por lo que más me llamó la atención o estas piezas son las que más yo necesito obviamente revisé que era lo que me hacía falta en caja de herramienta y esto es lo que yo lo que a mí me hacía falta para poder empezar a hacer ese tipo de contenido les explico un poco qué es estas pues son tres puntas de lijas las cuales se ponen en estos pequeños tambor citó se ponen las lijas y esto me ayuda a darle forma o alijar las las esquinas por ejemplo de los bordes de la madera y a darles a lo mejor alguna forma un poco circular o quitarle esto o darles un poquito más de estética a las piezas igual poco a poco les iré explicando cómo este es el disco de corte este disco nos sirve para cortar aluminio de acero o madera que realmente lo que más vamos a utilizar nosotros es la madera y el acrílico perdón que esto también nos sirve para cortar esta pieza es para darles es para obviamente se pone también en esta misma en este mismo tornillo en este mismo tubito se pone ese así como lo puse en este lado perdón mire se quita el tornillo y se ponen las puntas igual que éstas se ponen en estos pequeños tubitos y ya posteriormente se ponen en el dream el de la punta del dream el para poderlo nosotros utilizar entonces les repito esto nos quedamos nosotros en esta esta es para nosotros darle o pulir por ejemplo podría ser el acrílico que es un material que no que no sé que no se desbasta o que no se desgasta tan fácilmente esta es pues obviamente para pulir también la madera para poder también algunas piezas de aluminio que es que a veces nos encontramos nosotros como por ejemplo las láminas de las puertas o la lámina del tablero o algunas láminas que nosotros cortemos para que no quede filosa con nosotros con esa nosotros la podemos desbastar o quitar el filo pues esta es una lija para poder igual dejar igual que esta pero un poco más más finito para afinar a lo mejor algunas piezas que ya estén recortadas más pequeñas podemos hacerlo con esto estas piezas son unas pequeñas piedras las cuales nos van a servir igual para darle forma dependiendo del grosor de la madera y estas piezas son para darles forma estas puntas son como las puntas del router para nosotros poderle dar forma a la madera igual nos van a servir muy bien y eso también es para darles forma en accesos a lo mejor un poco más pequeños estos obviamente es para quitar y poner todas las pequeñas brocas porque brocas de esas dimensiones digo vean están realmente muy pequeñas no tenía yo sé que a lo mejor esas brocas las puedo comprar por separada en cualquier la palería en cualquier ferretería pero aproveché porque si traía bastantes brocas de este tipo entonces dije bueno las brocas también me llegan a servir y los discos que le decía estos discos son muy delgados son discos de lija si se fijan son flexibles muy flexibles pero estos nos sirven para nosotros poder lijar en espacios que tengamos muy pequeños o que no podamos llegar a lo mejor con una lija más grande y estos son discos también de corte pero no es tan duro como este este nada más es exclusivamente para madera entonces todo lo que es para madera es lo que a mí me hacía falta o lo que me llamó la atención y por eso lo adquirí bien así es que me dejo de mucho bla 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 y voy a ponerme manos a la acción para hacer hacerles un par de ejemplos de cómo es como las vamos a utilizar nosotros aquí en el canal pues bueno lo primero que se me ocurre hacer con esta herramienta es unas bases para las bocinas algo que sucede muy comúnmente y me lo he topado yo tanto en mensajes en instagram como en facebook es de que ustedes compran bocinas o nosotros compramos una bocina de 6 y media pulgadas y al momento de que nos llegan y nosotros queremos hacer el reemplazo de las bocinas de nuestro vehículo desarmamos la puerta y nos llevamos con la sorpresa de que no era de 6 y media pulgadas sino de 6 por 9 pulgadas y pues nosotros que tenemos que hacer una opción es hablar con nuestro asesor de audio online decirle que nos cambie la bocina por una de otra medida porque recuerden que en audio online tenemos ese tipo de garantías y la otra o la otra es nosotros con un con un pedazo de madera o con un pedazo de mdf nosotros podemos hacer una una base o una reducción se le llama de que nosotros hacemos de una base hacemos la medir la bocina de 6 x 9 pulgadas y posteriormente le hacemos el orificio de 6 y media así nosotros montamos la base en la puerta que obviamente es de su tamaño original de 6 x 9 y posteriormente montamos la de 6.5 pulgadas esa es una opción que podemos hacer nosotros esto es lo que se me ocurre para nosotros poder utilizar este tipo de herramienta ya que con el uso de esta herramienta el dream el en este caso vamos a hacer nosotros una base con muchísimo mejor detalle más detallada con muchísimo mejor diseño y se va a ver muy bien se va a ver muy profesional nuestra instalación igual ahorita vamos a terminar de hacer ese vídeo también voy a hacer otra opción que sucede mucho es que los tableros por ejemplo trae una bocina de 3.5 pulgadas y nuestro twitter es de 2 pulgadas podemos hacer exactamente lo mismo nosotros en la bocina del tablero la que trae de agencia la quitamos hacemos nosotros nuestra base y montamos nuestro set de medios en la parte delantera ponemos el twitter en la parte del tablero y la de 6 y media pulgada en la parte de la puerta entonces esto es lo que se me ocurre en lo que podemos utilizar nosotros el dream el y las puntas realmente esta es una de las opciones en las cuales yo lo voy a poder utilizar para hacer muchísimas más instalaciones pero me gustaría saber si les gustaría que dejara el tutorial lo que hiciéramos el tutorial de este tipo de bases un poco más a detalle para que aprendan a hacerlo ustedes si les gustaría hacerlo háganmelo saber con su pulgar arriba y también por ahí en los comentarios de que realmente les interesa que hagamos un tutorial de cómo hacer estas reducciones para bocinas así es que me dejo de mucho bla 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 y comencemos con la fabricación de estas vasas y es que manos a la obra pues bueno aquí están ya terminadas las bases miren como les podía indicar en el vehículo lleva seis y media pulgadas pero nosotros le adaptamos estas de seis y media perdón seis por nueve en la puerta y nosotros adaptamos estas de seis y media y en el tablero de 3.5 y le adaptamos estas de dos pulgadas pues ahí está como pudieron observar esto nos ayuda a hacer este tipo de trabajos pues sí que se vean a lo mejor con detalles un poquito pues muchísimo más estéticos a que si los hiciéramos nosotros pues con solamente la caladora obviamente no puse todo el proceso porque me gustaría saber si les les si quisieran que les trajera yo un tutorial de cómo hacer estas estas bases estos son reductores realmente son como reductores de medida porque estamos reduciendo de el tamaño original de 6 por 9 a 6 y media pulgada y del tamaño original de 3.5 a 2 pulgadas pues todo esto con esta herramienta que acabamos de adquirir aquí en el canal y vamos a seguir adquiriendo herramientas para la fabricación pero me gustaría que me dejaran en los comentarios si les gustaría este tipo de contenido mis compas pues bueno es así como llegamos hasta el final de este vídeo si este vídeo fue de sagrado mis compas no olviden dejar su pulgar arriba y agregarme en los comentarios que les pareció y si quisieran traquear extrajera con más contenido de este tipo entonces pues ya van a empezar a ver por ahí más en los vídeos el dreamer y si ustedes quieren les voy a traer el tutorial de cómo hacer las reducciones para las bocinas en caso de que nosotros no sepamos qué bocinas son y aún así compramos nosotros las bocinas si no le quedan a nuestro vehículo no tenemos todo el caso perdido nosotros podemos hacer estas reducciones y con todo gusto o con todo gusto yo se los puedo traer en un próximo vídeo si es que ustedes les gustaría recuerden manda mi nombre es jonathan el machiwi y nos vemos hasta la próxima